Esto es WASHOY TV ¿Sabes que instrumento estoy tocando? Entérate ahora en WASHOY TV Esta noche estamos en el Centro Cultural Aprendo Japonés Hemos venido a escuchar la exposición sobre la historia del Sanshin Tú has nacido en Nihon, me dijeron, ¿sí? Sí, nacido en Nihon ¿En qué parte? ¿De dónde vienes? De Okinawa De Okinawa Y hoy día, a ver, explícanos un poco, ¿qué cosa es esto? Es este Sanshin, la parte de la caja está hecha con piel de serpiente Y el palo está hecho con un palo especial que lo secan por años ¿Hace cuánto tiempo estás aquí ya en Perú? Como tres meses y medio ¿Tres meses y medio? ¿Y ya sabías español? Porque hablas muy bien Sí, este, como mi mamá nació en Perú, entonces yo también Y hablando del español, ¿qué es lo primero que aprendiste? Agua ¿Agua? Sí Bueno, al menos aprendió algo bonito porque la mayoría aprende pura lisura, ¿no? O sea ¿Qué tal gente de Washoy TV? Seguimos aquí en el Centro Cultural y ahora les voy a presentar a unas chicas muy simpáticas Son ex becarias todas Este, no les puedo decir su estado civil pero vamos a preguntarle su nombre, ¿ok? ¿Cuál es su nombre? Kathy Sayuri Lucy Miyuki ¿Qué acaban de tocar? Bueno, hemos tocado tres canciones, este, Men Sore, que significa Bienvenida, Tinsagunu Hana, que es una canción sobre los consejos de los padres Y como más, ah, y asado ya hay un tag ¿Qué tal la experiencia de haber participado, tú? Sayuri Bueno, siempre es un placer tocar, este, Sanchin Es, este, una forma de, de recordar, este, la cosa sobre mi abuelo, sobre nuestra cultura, ¿no? Y ahora que lo mencionas, ¿cómo así nace su uso por tocar, por tocar música okinawense? ¿Cómo así empezaron? Por el Sanchin, me imagino, todas, ¿no? Sí, también, por el Sanchin, por el Aysan, ¿no? Conforme iba escuchando canciones, me atraía más, eh, interpretarlas, ¿no? Pero tocando Y a ver, tú, Lucy Eh, sí, este, también es parte de la amistad que tenemos, ¿no? El compartir el gusto por la música okinawense Amigos de Washoy TV, estamos aquí con Rubén Sugano Rubén, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la, por la excelente exposición Por esto, por organizar este tipo de eventos Y cuéntanos, ¿cómo así se, se dio este evento? ¿Cómo se concibió? Ah, en este caso fue gracias a una invitación de los muchachos de Kimotaka Me preguntaron, ¿quieres exponer sobre el tema de lo que es el Sanchin? Bueno, lo que es historia de Sanchin Eh, bueno, porque como se explicaba, este, Rubén ha estado, eh, investigando sobre la historia del Sanchin A través, bueno, desde que vino, desde Okinawa Cuéntanos, ¿cómo así empezó tu, tu interés por el, por la historia? Bueno, el interés empezó, bueno, hubo dos personas que mencioné Uno es Hechikisense y otro es Miyajirasan Con Hechikisense, este, en vez allá lo iba a conversar Y era que me gustaba escuchar mucho de sus historias Lo mismo sucedía con Miyajirasan Entonces, ahí fue donde nació ese bichito de la historia Es saber un poco más, saber un poco más, hasta que se volvió un vicio O sea, que al final no aprendiste nada de Sanchin Eh, bueno, que me disculpe Hechikisense, Miyajirasan Fue un mal alumno, pero aprendí más de historia ¿Qué tal gente? ¿Les gustó? Si quieres saber más del Sanchin y de la música kinawa-ense Entonces síguenos en Washhoi TV Hola chicos de Washhoi TV Estamos en el Centro Cultural Perano-Japonés Esperando que se inicie el concierto de Ricardo Villanueva y Mafuku Que luego de compartir los sonidos de su guitarra En diferentes escenarios europeos y latinoamericanos Regresa a nuestro país para presentarnos su nuevo disco Fiesta en los Andes Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí terminando pues una jornada muy emocionante De presentar este nuevo disco Fiesta en los Andes Háblanos de esta nueva producción ¿Cuál es el concepto del nuevo disco? Bueno, el concepto es ensalzar todos los géneros andinos La festividad, el jolgorio que tiene la música andina En sus diversos estilos, en sus diversos géneros Música de Ayacucho, de Ancash, de Arequipa ¿Esta producción qué arreglos y adaptaciones nuevas incluye? Bueno, incluye temas por ejemplo como Mujer Andina Que es un clásico ancashino compuesto por Jacinto Palacios Adaptado por mí para la guitarra solista Está otro huayno ancashino, Río Santa Está el carnaval de Tambobamba Que es una recopilación de José María Arguedas Hablemos de Mojácar Este pueblo tan lejano ¿Cuál es el vínculo de este pueblito con tu nueva producción? Bueno, el vínculo es que tuve la suerte de vivir en ese pueblo Más o menos un mes, un poco más Y ahí me inspiré para componer algunos de los arreglos de este disco Y también para componer esa canción Mojácar Que trata de figurar un poco estos paisajes del mar Mediterráneo Del valle, del Mojácar la Vieja Que fue habitada por fenicios, por moros, por cristianos Entonces todas esas imágenes que estaban en mi cabeza Traté de plasmarlo en música Ya ha terminado el concierto de Ricardo Villanueva Vamos a preguntar a la gente que ha venido a verlo ¿Qué tal ha estado? Me gustó un montón, en verdad, su nuevo disco Me gustó mucho más que el primero Obviamente el primero fue excelente Pero una muy bonita presentación cultural ¿De este disco, qué te ha quedado? ¿Qué más te ha gustado? La canción que hizo Entre España y Chincha, Sofía La primera es que la escucho y su manera de tocar es tan, tan, es, no sé, inexplicable La verdad que te hace viajar mucho Me pareció genial, me daban ganas de bailar Hola chicos de Washoy TV Nos encontramos en el Centro Cultural Perano Japonés Y vamos a hablar con jóvenes de distintos Kenjinkais Que se reúnen frecuentemente aquí en el APJ Para coordinar algunas actividades dentro de este año ¿Qué actividades tienen dentro de su perfectura? ¿Qué se aproxima para invitar a todos los chicos de Washoy TV que participen? Bueno, primero tenemos lo que es el Día de la Madre Y tenemos dos paseos, que es el paseo de verano y paseo de invierno Bueno, en eso se basan las actividades de nosotros Aparte participamos en lo que es el Undokai y lo que es el Matsuri Si es que los chicos de su perfectura quieren participar, dónde los podemos ubicar, cómo se pueden contactar con ustedes para estar dentro de toda esa organización Tenemos un grupo en Facebook, que es el Comité de Jóvenes de Perú de Jime y Kenjinkais Los invito a todos los jóvenes que estén interesados a poder colaborar Y no es necesario también admitimos colaboradores De hecho, este año es un año muy importante para Kumamoto y Kenjinkais Porque cumplimos 110 años de la inmigración Entonces estamos haciendo una serie de actividades Vamos a sacar un libro, vamos a hacer una actividad en noviembre Entonces estamos recabando fondos Y bueno, este 15 de junio tenemos un lonche Un lonche donde va a estar Yoshi y los Bluestars Va a estar Akine también Entonces ahí vamos a estar todos Nada, para compartir un rato, nada más va a estar aquí en el Dive Hall Y están todos invitados a participar de esta y de todas las actividades que hay en el año Para los chicos de Kumamoto que quieran participar en las actividades o estar dentro de esas celebraciones ¿Qué días se reúnen? ¿Cómo hacen para organizarse? Tenemos varias actividades, tenemos los Tanomoshis Pero también pueden escribirnos al Facebook Que nos acuerdan como Perú Kumamoto Y ahí pueden enviar sus consultas y pueden unirse a todas las actividades que tenemos Cuéntanos las actividades que tienen dentro de tu Kenjinkais Bueno, en realidad todavía somos un Kenjinkais bastante chico Lo conformamos 15 familias Y bueno, tenemos días de integración, familiares Celebramos juntos el Día del Padre, cosas así, ¿no? Algo así familiar Invitan a todos los chicos de Washoy TV que participen en las actividades que ustedes realizan Bueno, los invito a todos los que quieran participar de Tokio Toyuka En realidad somos pocos porque nosotros no venimos de inmigrantes Sino que venimos más que nada de gente que viene de Japón, de profesores, de los hijos Entonces están totalmente invitados a todas las actividades que nosotros tenemos, ¿no? ¿Puedes invitar a los chicos de Washoy TV, de tu prefectura, para que participen Si puedan reunir y sepan un poquito más de su cultura, su historia? Claro, gente de Washoy TV, los invitamos a que vean la página de Facebook de Shimane Y se interesen un poco más por esta prefectura que tiene una gran cultura Un fuerte saludo a Washoy TV Saludos Washoy TV Bueno, yo soy Kenneth, soy de Perú con modo Kenjinka y saludos para Washoy TV Un saludo a Washoy TV De parte de Alejandro y el Perú de Jime Kenjinka Saludos para todos en Washoy TV Y arigato por apoyarnos a difundir las actividades ¡Wow chicos! ¿Han visto todas las actividades que tenemos por hacer en este año? Así, si tú perteneces a uno de estos Kenjinka No te olvides de buscar información sobre ellos Esto fue Washoy TV ¡Gracias!